Vale, estamos aquí en un nuevo vídeo y espera, espera Hoy vamos a jugar con Barly Mao Mirad, acabo de iniciar sesión con Supercell y tengo a Barly Mao Bueno, vamos a jugar un par de partiditas, pero primero lo vamos a probar Vamos a probar en terrenos de práctica Mirad cómo guapo está Está guapísimo Y la ulti Está guapísimo, al rey Digo al jefe No es el rey Como el rey de España Mirad Bueno Vamos a salir porque ya vamos a jugar un par de partiditas Vamos a jugar supervivencia primero Mirad cómo No Ah, pero es solo Es de... O sea Es solo No No Tío No 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 ¡Corre! ¡Corre! Igualmente es inmune ¡Ah! Ya hemos quedado chavillos ¡Corre! ¡Ah! ¡No! Me ha matado Está enfadado el jefe ¡No! Bueno El wifi, bro Venga ¡Corre! Es que es difícil Bueno Al menos algo Probaremos ahora a Balombro Después se atraco y se va a acabar el día Bueno Probaremos también atraco y... Y otro día lo agarramos con nosotros Y otro día lo agarramos con nosotros ¡Gracias! 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 Me piro, me piro, me piro, me piro, me piro Me piro, me piro, me piro ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Viol, cel, cel, cel! ¡Gracias! ¡Det來ven! ¡Regracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos otro video! ¡Gracias! ¡Ehhh! adiós recordar darle a like y suscríbete al canal adiós adiós